Rusia purga el mal de los cambistas de Rothschild. Por Alexander Azatgan. Rusia purga el mal de los cambistas de Rothschild. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Karl von Klausewitz, general prusiano y teórico militar. Podemos deducir más allá de la anterior cita de von Klausewitz que la política es una continuación de la economía por otros medios. Por lo tanto, se podría argumentar que la guerra es siempre una continuación de la economía por otros medios. Ahora, vamos a examinar brevemente la situación actual en Rusia. El presidente Putin ha estado bajo una fuerte presión desde fuera y desde dentro, las sanciones de Occidente y el desplome intencionado del precio del petróleo. A pesar de los esfuerzos del Banco Central de Rusia, en lo sucesivo, CBR, controlado por los Rothschild, y el uso de docenas de miles de millones de las reservas de divisas extranjeras, el valor del rublo frente al dólar se redujo, por lo tanto, en un 39% durante los últimos años. Ha habido mucha especulación acerca de que el presidente Putin podría nacionalizar pronto el CBR y el rublo de acuerdo con su asesor mayor y presidente del Comité de la Política Económica del Parlamento ruso, Yevgen Yodorov, con el fin de recaudar dinero para proyectos de armamento rusos, ahora necesarios en lo que parece una guerra impuesta a Rusia por Washington y la OTAN. Según la Constitución, el CBR pertenece a un estado extranjero, la City de Londres, y recibe órdenes de Londres y el FMI controlado por Washington. El CBR solo puede imprimir el dinero correspondiente a su dinero en efectivo en divisas, que siendo el dólar, no es suficiente para los propósitos de Rusia. El CBR tiene incluso que comprar los bonos sin valor del tesoro de Estados Unidos para los dólares pagados por el petróleo ruso, por lo que los dólares son devueltos al banco de la Reserva Federal. Este es uno de los mayores robos de todos los tiempos. Por otra parte, el presidente Putin está bajo presión de Occidente, que quiere derrocarlo y sustituirlo por oligarcas títere de mentalidad occidental. Así, el embajador estadounidense en Moscú, Yonef.Teft, se dice que lo ha dejado muy claro en esta declaración, vamos a desplazar a Putin de su cargo y a instalar a nuestra propia gente como líderes del gobierno ruso. Se informó que Teft incluso mencionó por su nombre a los ministros designados. Por lo tanto, ahora se ha hecho lógico, y necesario, para el presidente Putin mejorar el ejército ruso y fortalecer la alianza ya existente con la U.C.S, Organización de Cooperación de Shanghái, para prevenir la sumisión de Rusia a la voluntad de Washington y de la OTAN. Por desgracia, se ha llegado a esto. Yevgeny Yodorov dijo en una entrevista que ha tenido lugar una división en la élite rusa en el último par de años, ya que parte de la élite ha decidido permanecer con el presidente Putin, quien tomó entonces una decisión que define los acontecimientos que seguirán. Además, la lógica de, 1, el estado de emergencia, o, 2, una guerra geopolítica que entró en vigor, con Rusia bajo presión. ¿Qué significa, 1, Washington no puede, y no podrá, disminuir su presión, sobre todo si la belicista Hillary Clinton llega a la presidencia, mientras, 2, la presión sobre Rusia le obliga a evolucionar tecnológicamente en un movimiento de liberación nacional. Por ejemplo, durante muchos años, Rusia no podía obtener la tecnología de la deslocalización, pero gracias a las presiones de las sanciones de Washington, Rusia está ahora bien entrada en domesticar esta tarea. ¿Qué es lo siguiente? El presidente Putin debe limpiar ahora metódicamente la quinta columna. Eso significa a los liberales intoxicados por Occidente en el CBR, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Economía. Pero, sobre todo, el presidente Putin ve a Occidente como el gran especulador contra el rublo. Para exponer el plan sencillamente, 1, una división en el gobierno, 2, identificación de la quinta columna en distintas ramas del gobierno, 3, identificación de la quinta columna en los medios de comunicación, 4, una posición paralela y activa sobre Ucrania, porque los barcos de Ucrania y Rusia deben ir en la misma dirección por el bien de todos. La nacionalización del CBR sería la primera señal y el medio para poner en práctica la ruptura final con los gangsters de los Rothschild de la City de Londres y su brazo ejecutor, Washington. Esta relación ha sido tensa desde el embargo por parte de Putin de las acciones de yucos de los Rothschild Chodokowski. Por lo tanto, el presidente Putin vacila con la nacionalización. También necesita todavía autorización para hacer cumplir su plan como presidente de la Federación Rusa. Para esto, necesita una gran necesidad que al parecer es inminente debido a las agresiones de Washington a través de la OTAN. Al regresar de la reunión del G20 de 2014 en Brisbane, el presidente Putin dijo, Estados Unidos quiere someter a Rusia, pero nunca nadie lo ha hecho ni lo hará nunca. Parece que esta declaración tiene una dimensión mucho más profunda, existencial, no solo para Rusia, sino para todo el mundo. El Moscow Times ha sido citado diciendo que el presidente Putin ha estado bajo una gran presión interna y externa hasta el grado en que debe convertirse en otro Stalin con el fin de sobrevivir, tanto él como Rusia, a los esfuerzos de aislamiento occidentales y a la guerra económica actualmente emprendida sobre Rusia. Esto significa una ruptura final, por etapas, con el sindicato de crimen Rothschild a través de Washington, después del primer cisma debido a la cuota de confiscación Jodor Kovsky, y otros por parte del presidente Putin. Ahora es evidente que el CBR son las tenazas de Rothschild sobre Rusia y sobre el liderazgo del presidente Putin en sí. El CBR es miembro del MPI de Rothschild, Bank of International Settlements, que es el banco central de los bancos centrales ubicado en Basilea, Suiza, por supuesto. La estructura de poder de los banqueros Rothschild controla el CBR a través del banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, haciendo que el CBR no pueda imprimir más rubros que los correspondientes a su oferta de divisas. Rusia vende petróleo por dólares. Para los dólares, Rusia compra bonos estadounidenses, con lo que los dólares regresan a la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto en realidad es un robo. Como tal, la Fed está exprimiendo la economía rusa en un gran juego de vicio e ilusión. La política monetaria de Rusia hasta ahora ha sido determinada conjuntamente por la Reserva Federal y el Banco Popular de China, PBC. Esto significa que el CBR en realidad nunca ha tenido el control ni del rubro ni de una política monetaria rusa independiente. El CBR solo puede defenderse de estas entidades mediante la limitación de sus reservas de divisas, que son finitas. A pesar de la declaración de Yevgeny Yodorov sobre la nacionalización del privado CBR, el presidente Putin escoterosamente reacio a interferir en el control del CBR de Rothschild en Rusia, al menos por el momento. La directora ejecutiva del CBR, Elvira Naviugina, de 49 años, ha servido como ministro de Desarrollo Económico y Comercio del país desde septiembre de 2007, antes de convertirse en ayudante de Vladimir Putin en mayo de 2012. Ahora, el presidente Putin exige lo imposible de ella, detener la caída del rubro. Alguna vez envalentonado por sus políticas totalmente ilegales de cambio de régimen en Irak, Egipto, Libia, Siria, Ucrania, etc., Washington y sus aliados están persiguiendo lo mismo tontamente en Rusia. Mikhail Fraudkov, el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, SWR, advirtió que Moscú está al tanto de los movimientos de Estados Unidos para expulsar al presidente Putin del poder. El rubro ha perdido aproximadamente el 40% de su valor frente al dólar en los últimos años. Business Insider, 2 de mayo de 2016. Sin embargo, el presidente Putin todavía se siente bajo la fuerte presión de Occidente, ya que Occidente parece no detenerse ante nada. Deutwey informó el 6 de diciembre de 2015, Vladimir Putin quiere tomar medidas contra los especuladores en rublos, enemigos externos intentarían poner a Rusia de rodillas. Hemos pedido al Banco Central tomar medidas para garantizar que los especuladores no puedan beneficiarse más, el financialta incitó al presidente ruso diciendo. Sabemos quienes son estas personas. Calificó a todo el Occidente de ser el autor de las acciones antirrusas. Ha sido así durante siglos. Rusia Insider citó al presidente Putin, el 5 de diciembre de 2015, diciendo, los que consideramos nuestros amigos del otro lado del charco, con mucho gusto dejarían a Rusia seguir el escenario de desintegración yugoslavo. No ha funcionado. Del mismo modo que no funcionó para Hitler, que se dedicó a destruir Rusia y a empujarnos más allá de los Urales. Todo el mundo debe recordar como terminó. Nadie va a lograr nunca la superioridad militar sobre Rusia. Contamos con un ejército moderno y listo para el combate, un ejército formidable. Tenemos la fuerza, la voluntad y el coraje para proteger nuestra libertad. Algunos gobiernos intentan crear una nueva cortina de hierro alrededor de Rusia, el gran tablero de ajedrez. En mi opinión lo que estamos viendo es un gran salida del armario. Es dolorosamente claro que Rusia considera a Washington un matón arrogante al cual Rusia puede detener, y que Rusia considera al régimen en el poder en la Unión Europea como unas colonias sin voz. Washington es demasiado arrogante y los europeos son demasiado débiles. El Kremlin ha abandonado toda esperanza de lograr nada a través de cualquier tipo de diálogo. A partir de ahora, Rusia confiará principalmente en las acciones unilaterales. Estas acciones llegarán siempre como un choque y una sorpresa para las plutocracias occidentales. Esta será una larga guerra fría y solo terminará cuando uno de los dos lados, básicamente, se rompa y se derrumbe. Ahora Rusia se está preparando para la guerra, pero no quiere esta guerra, está siéndole impuesta. CNN y Mon informó el 3 de diciembre de 2015, Yevgeny Yodorov, un alto miembro del partido y presidente del Comité de la Política Económica del Parlamento ruso del presidente Vladimir Putin, acusó al Banco Central de Sabotaje, diciendo a los medios locales que era un enemigo institucional del país. Como resultado, el banco ahora está siendo investigado por los fiscales del Estado. El mayor crimen del banco es fallar en evitar que el rublo se hunda, a pesar de gastar decenas de miles de millones de las reservas de moneda extranjera tratando de apuntalarlo. Las sanciones occidentales congelaron las inversiones y aumentaron los costes de financiación. La crisis ha provocado una fuga de capitales, se espera que unos 150 mil millones de dólares salgan del país este año. Otros 80 mil millones podrían seguirles en 2017. Rusia ha estado recibiendo otro gran golpe de la fuerte caída de los precios del petróleo en los últimos años. Los ingresos por petróleo ellos representan casi la mitad del presupuesto del Estado ruso. A medida que los ingresos caen, la moneda se debilita aún más. Esto eleva la inflación, obligando al CBR a subir los tipos de interés, lo que agrava la actividad depresiva. Pero Yevgeny Yodorov tiene más que revelar. Wikispox, 3 de septiembre de 2015, él citó la implacable postura agresiva y las acciones por parte de Occidente, habiéndose llegado a una etapa donde algunos en el Kremlin y otras instituciones estatales que se niegan a demostrar la lealtad nacional apropiada, tendrán que ser purgados de las posiciones de liderazgo, siendo la alternativa a la capitulación ante Occidente. Nuestro banco central, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, nos están conduciendo por el camino de la destrucción de la economía rusa, debido a que ejecutan las órdenes de Washington y Londres, ha dicho Yevgeny Yodorov. Rusia necesita volver a una economía clásica, la nacionalización del rublo, interrumpir la práctica de las reservas monetarias y la acelerada deslocalización. Eso significa la congelación de los activos de quienes no quieren deslocalizar, lo que significa todas las grandes empresas de propiedad extranjera, de las naciones rivales, en Rusia. Por desgracia, se ha llegado a eso. A continuación, es solo cuestión de cuándo obtendrá el presidente Putin la autoridad revolucionaria para una purga. Ese es un poder que no tiene actualmente. Estamos hablando de un acto que contradice directamente a la constitución. Es algo que tendrá que ser legalizado por la legislación que será aprobada por la Duma, dando al presidente Putin poderes especiales. O de lo contrario, podría haber un referéndum, en el que el pueblo le dé esos poderes si así lo decide. Pero tiene que hacerse y tiene que hacerse pronto. Reconocemos que la purga se iniciará. Esto no implica la expulsión de las personas. Esta purga no tiene la intención de eliminar a Alexei Shimonovsky, primer vicepresidente del Banco Central, del CBR. Sin embargo, será echado a palos cuando dañe gravemente los intereses de la población de Rusia y de la economía rusa. Una vez más, el embajador estadounidense en Rusia, John Teft, ha dicho claramente, vamos a forzar la salida de Putin y a nombrar a nuestra gente como líder del gobierno y los ministros. Este fue el escenario en Kiev. El presidente Putin reunió a los diputados en Yalta y miró a cada uno de ellos a los ojos para asegurarse de que no se echarán atrás. Y así reforzado, la decisión del presidente Putin predetermina los acontecimientos posteriores. Después, los estadounidenses trataron de romper la situación utilizando el incidente del Boeing, pero fracasaron. Por el contrario, el camino nacional ruso comenzó a reforzarse. En este punto, estaba claro para todos, que, uno, o el presidente Putin tenía que ir a la haya, donde los estadounidenses habrían llevado a cabo una prueba contundente, conduciendo a la destrucción de Rusia y a una mayor pérdida de poder de la población rusa, 2, o bien, habrá que formar un sistema de resistencia a la invasión extranjera real. Una dinámica que ha comenzado ahora, que empuja al presidente Putin en esta dirección, a, la purga, b, la construcción de una economía nacional, c, la reindustrialización. Esto nos lleva de nuevo al CBR, que no permitirá que el dinero sea prestado para los tres objetivos del presidente Putin anteriormente citados. Tan pronto como se nacionalice el CBR y el rublo, pueden concederse a empresarios préstamos de negocio inteligentes. Como se dijo anteriormente, según la constitución, el CBR, para todos los fines prácticos, trabaja para un estado extranjero, es decir, la Reserva Federal, la City de Londres y otras entidades Rothschild. Con aquellas palabras, el presidente Putin ha definido su posición y la estrategia de Rusia. Todo comenzará con ciertos mecanismos como la nacionalización del CBR, debido a una necesidad que no tiene que estar muy lejos porque Washington está cargando con una fuerza terrible. Los estadounidenses no van a salvar a nadie. Lo único que necesitan es oligarcas, mientras que Rusia es un gran desafío para ellos, que tienen la intención de resolver mediante a la disolución del estado al estilo de Yugoslavia. Después de eso, ahora se ha hecho evidente que Washington tiene toda la intención de construir un mundo absolutamente brutal, no solo colonial, sino un mundo esclavizado. Alexander Azaghan, 23 de octubre de 2016 Rusia. Los Rothschild han perdido el control sobre la economía mundial. Por Mikhail Kacin. Los Rothschild han perdido el control sobre la economía mundial. Jacob Rothschild ha expresado su preocupación por la situación de los mercados financieros. Según él, la humanidad experimentó el mayor experimento en la política monetaria en la historia del mundo. El experto ruso en economía Mikhail Kacin, ha expresado su posición con respecto a esta declaración. En general, es peligroso usar el nombre de los Rothschild en nuestro tiempo, puedes ser acusado de conspiración. Ni siquiera estoy seguro de que esa persona exista. De manera más precisa, no creo que él tenga el derecho de decir algo diferente a la imagen creada por él. Pero en cualquier caso, no estoy de acuerdo con esta opinión. Los bancos centrales estarían felices de no hacer este tipo de experimentos, pero están obligados por las circunstancias. El hecho de que lo estén haciendo todo al mismo tiempo, no es el resultado de una conspiración, sino el resultado de circunstancias objetivas. Han sido acorralados durante mucho tiempo. Es por eso que hay una sensación de colusión. Sí, ahora que están realmente unidos, tienen que comunicarse entre sí para encontrar una salida a esta situación. Pero esto realmente está absolutamente sin salida. Los bancos centrales son probablemente víctimas de las circunstancias, más que creadores de este desastre económico. Si asumimos que existe Rothschild, en este caso, él es una persona muy antigua. Su idea de cómo debe llevarse a cabo el sistema de gestión monetaria se ha desarrollado hace mucho tiempo. Entonces, el Banco de la Reserva Federal controla realmente la situación. La estrategia para ello se llevó a cabo por las estructuras de Rothschild, principalmente por Goldman Sachs. Desde entonces, la situación ha cambiado. En el momento actual, se puede tratar de recuperar el control, aunque será muy difícil. El Banco de la Reserva Federal está bajo la Casa Blanca, y los hombres de Goldman Sachs no están representados en la administración de Obama desde 2013. Tres años han pasado desde que los Rothschild perdieron el control sobre la economía mundial. Incluso si tratan de dirigirla en este momento, esto no conducirá a ningún buen resultado. Todos los jefes de los bancos centrales están acorralados. La situación geopolítica es una consecuencia de la situación económica. Todo el modelo de control sobre la geopolítica que se alineó en 1944 y fue finalmente establecido en 1991 con la destrucción del URSS, fue construido sobre el modelo económico del dólar. Este modelo ya no funciona, que es la razón por la que la configuración geopolítica se está desintegrando. Mikhail Kazin El sistema financiero es una amenaza más grande que el terrorismo. Por Paul Craig Roberts, de la comunidad shaker Latinoamérica. El sistema financiero es una amenaza más grande que el terrorismo. En el siglo XXI los estadounidenses han sido entretenidos por la hipercara guerra contra el terrorismo. Miles de millones de dólares se han añadido a la carga de los contribuyentes, y muchos miles de millones de dólares en ganancias para el complejo militar barra de seguridad con el fin de combatir insignificantes amenazas extranjeras, tales como los talibanes, que después de 15 años permanecen invictos. En todo este tiempo el sistema financiero, trabajando mano a mano con los responsables políticos, ha hecho a los estadounidenses más daño del que los terroristas jamás podrían infligir. El propósito de la política de la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos de tasas de interés cero, es apoyar los precios de los instrumentos financieros sobreapalancados y fraudulentos que los sistemas financieros no regulados siempre crean. Si la inflación se mide adecuadamente, estos tipos de interés cero serían tasas negativas, lo que significa no solo que los jubilados no tienen ingresos de sus ahorros de jubilación, sino también que el ahorro es un caso perdido. En lugar de ganar intereses sobre sus ahorros, usted paga intereses que reducen el valor real de sus ahorros. Bancos centrales, economistas neoliberales y medios de comunicación financieros prostitutos, su significado es prensa prostituta. Nota del traductor, defienden los tipos de interés negativos con el fin de obligar a la gente a gastar en lugar de ahorrar. La idea es que el pobre desempeño económico de la economía no se debe al fracaso de la política económica, sino debido a las personas que acaparan su dinero. La Reserva Federal y su círculo de economistas y prostitutos mantienen la ficción de un exceso de ahorro, a pesar de la publicación del propio informe de la Reserva Federal donde expresa que el 52% de los estadounidenses no puede recaudar 400 dólares sin vender objetos personales o pedir dinero prestado. Enlace al informe, www.federalreserve.gov.link, las tasas de interés negativas que se han introducido en algunos países como Suiza y acechan en otros países, han provocado que la gente, para evitar el impuesto sobre los depósitos bancarios, retirara sus ahorros de los bancos en billetes de elevado valor. En Suiza, por ejemplo, la demanda de billetes de mil francos, unos mil dólares, se ha incrementado sensiblemente. Estos billetes de alta denominación ahora representan el 60% de la moneda suiza en circulación. La respuesta de los depositantes a tasas de interés negativas ha dado lugar a que los economistas neoliberales, tales como Larry Summers, pidieran la eliminación de los billetes de alta denominación con el fin de hacer que sea difícil para las personas mantener sus saldos de efectivo fuera de los bancos. Otros economistas neoliberales, tales como Kenneth Rogoff, quieren eliminar por completo el efectivo y solo tener dinero electrónico. El dinero electrónico no puede ser retirado de los depósitos bancarios excepto para gastarlo. Con el dinero electrónico como el único dinero, las instituciones financieras pueden utilizar las tasas de interés negativas con el fin de robar los ahorros de sus depositantes. La gente intentaría recurrir al oro, la plata y formas de dinero privado, pero otros métodos de pago y ahorro estarían prohibidos y el gobierno llevaría a cabo operaciones punitivas con el fin de suprimir la evasión de dinero electrónico con penas severas. Lo que muestra este cuadro es que gobierno, economistas y prestitutos se alían contra cualquier independencia financiera de ahorro personal que los ciudadanos puedan adquirir. Los políticos tienen una política económica chifrada y los que tienen control sobre su vida valoran más su régimen que lo que valoran su bienestar. Este es el destino de las personas en las así llamadas democracias. Cualquier control que tengan sobre sus vidas está empezando a ser arrebatado. Los gobiernos sirven a unos pocos grupos de interés poderosos, cuyas agendas resultan en la destrucción de las economías donde se hospedan. La deslocalización de puestos de trabajo de la clase media transfiere ingreso y riqueza de la clase media a los ejecutivos y propietarios de las empresas, pero eso también mata al mercado interno de consumo de los bienes y servicios deslocalizados. Como escribe Michael Hudson, esto mata al huésped. La financiarización de la economía también mata al anfitrión y de la misma manera a los propietarios de las empresas. Cuando los ejecutivos corporativos se endeudan con los bancos con el fin de impulsar el precio de las acciones y sus bonos de desempeño mediante la recompra de las acciones de propiedad pública de las empresas, los beneficios futuros se convierten en pagos de intereses a los bancos. Los futuros flujos de ingresos de las corporaciones están financiarizados. Si los futuros ingresos corrientes fallan, las compañías pueden ser ejecutadas, al igual que los propietarios de viviendas, y los bancos se convierten en los dueños de las corporaciones. Entre la deslocalización de puestos de trabajo y la conversión de más y más fuentes de ingresos en pagos a los bancos, cada vez menos se encuentra disponible para ser gastado en bienes y servicios. Por lo tanto, la economía no crece y cae en declive a largo plazo. Hoy en día muchos estadounidenses solo pueden pagar el pago mínimo del saldo de su tarjeta de crédito. El resultado es una masiva expansión en un balance que nunca podrá ser cancelado. Son a estas personas que son las menos capaces de pagar la deuda, a las que se golpea con cargos draconianos. La manera en que las compañías de tarjetas de crédito operan ahora si se realiza un pago atrasado, o si su pago es devuelto por su banco, es que se ven afectados para los próximos seis meses con una penalización del tipo de interés anual del 29,49%. En Europa están siendo embargados países enteros. Grecia y Portugal se han visto obligadas a la liquidación de los activos nacionales y los sistemas de seguridad social. Así que muchas mujeres se han visto arrojadas a la pobreza y a la prostitución, donde el precio de una prostituta ronda los 4,12 dólares por hora. En todo el mundo occidental el sistema financiero se ha convertido en explotador de las personas y un peso muerto perdido sobre las economías. Solo hay dos soluciones posibles. Una de ellas es romper los grandes bancos en entidades más pequeñas y locales, tales como existían antes de la concentración que la desregulación fomentó. La otra es nacionalizarlos y hacerlos funcionar únicamente en interés del bienestar general de la población. Los bancos son demasiado poderosos actualmente para que haya cualquier solución. Pero la codicia, el fraude y el comportamiento interesado de los sistemas financieros occidentales, con la complicidad de los gobiernos, podrían estar llevando a la destrucción de la vida económica de tal manera que la idea de un sistema financiero privado llegará a ser tan aborrecible en el futuro como el nazismo lo es hoy. Comunidad Saker Latinoamérica, Paul Craig Roberts, 12 de abril de 2016 Estados Unidos. Estos tres artículos fueron publicados en cateon.com. Web donde pueden encontrar más información y otros detalles respecto a la economía y geopolítica global, visto desde el punto de vista opuesto a liberalismo y nuevo orden mundial, tan viejo y manido de Estados Unidos y Occidente. Cateon.com es un think tank de origen ruso, sin que pretendamos propagandarlo, es de los pocos que abiertamente así se declara. Podréis comprobarlo además de en la web citada como en las redes sociales y en su canal de YouTube, Cateon Think Tank. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!